La memoria de tu nombre La memoria del libro de Valencia Bienvenido al Jardín de Viveros Buenas tardes y muchas gracias por tenernos aquí La memoria de tu nombre, la memoria de Pedralba Bueno, más que de Pedralba, este es un libro que es extrapolable no solo a todos los pueblos de interior, sino más allá de ello realmente a todas las historias de pueblo a todos los relatos y narraciones y vivencias de pueblo que tenemos todos en nuestra carga vital, en nuestra trayectoria Eso desde el abstracto, pero a lo concreto que encontramos en las páginas que encontramos en la edición, se llama En la tripa de este libro Exactamente, en esas tripas lo que vamos a encontrar es no realmente un libro propiamente de recuerdos sino un relato que puede despertar los recuerdos y fundamentalmente un análisis de cómo funciona la memoria de cuáles son los procesos que conducen o que asaltan al funcionamiento de la memoria Dice Alfonso Cervera, que es el autor de este prólogo y lo dice muy bien Pedralbino Bueno, cercano Cercano Diremos que es de Gestalgar para que no nos pase Para que no nos pase Digamos que es de los yesares Exactamente, exactamente Los yesares es la población que en su obra abunda Bien, pues dice en su prólogo y dice bien que este es un libro en el que todo gira como la memoria Ese mecanismo de movimiento interior de la memoria y también de los zarpazos del olvido que trabaja en contra de esa memoria para mitigar esa memoria es lo que fundamentalmente vamos a encontrar en las páginas de la memoria de tu nombre Memoria que no recuerdos Memoria que no recuerdos, efectivamente porque aunque nos vamos a encontrar en esa lectura multitud de personajes, multitud de circunstancias que tienen la condición de ser común a las vivencias de todos los lectores y es lo que motiva fundamentalmente un comentario muy generalizado y es de que me siento identificado cuando leo Pese a eso, realmente lo que, como digo, nos vamos a encontrar es un análisis de ese calado de la memoria montadora Recordemos ya lo que ya decía Caballero Bonal cuando decía que quien recuerda miente Bien, pues de esa memoria montadora prestidigitadora, que es maestro del escamoteo de eso es lo que fundamentalmente hablamos en el libro y con lo cual queremos llevar al lector ¿Cómo surgió la idea de ponerte a escribir en negro sobre blanco? Bueno, ahora en negro sobre blanco no ahora siempre ante un ordenador, una pantalla ¿Cómo surgió la idea de este libro? Bueno, esa... ¿Cómo tú has ido tomando notas a lo largo de...? Sí, sí, fundamentalmente... Que no se olvide la memoria... Exactamente, es una... Fue una intención desde bien lejos era una pretensión que tenía desde mucho tiempo atrás y por circunstancias vitales la falta de tiempo me lo impedía pero se iban sumando esas anotaciones hasta que llegado el momento ha concurrido la posibilidad de darle forma a ello y de ahí a Letra Impresa De ahí a la editorial valenciana, a la joven editorial valenciana Letra Impresa que es una editorial que está creciendo mucho en muy poco tiempo igual que está sucediendo con este libro que apenas lleva dos meses y medio en la calle y que ayer precisamente aquí en Feria estrenábamos estos ejemplarios primeros de la segunda edición Oye, cuéntame la foto, la foto de la cubierta del libro ¿Qué tiene que ver? La foto es una foto familiar que apareció un día por un cajón en casa de mi madre y comentábamos antes qué es lo que había motivado la escritura de este libro el que este fuera el momento y en ese sentido la foto tiene una especial importancia porque cuando encontré esa foto pensé es una foto, pienso que muy válida para la portada de un libro vamos a darle libro a esta foto y fue un poco el hecho Vamos a darle luz, vamos a darle libro pero también vamos a darle un fuera de campo porque muchas veces es más interesante en las imágenes lo que no está que lo que está Efectivamente, lo que no está frente a lo que está como lo que no se cuenta frente a lo que se cuenta En este libro hay mucho de eso, de lo que no se cuenta de lo que se deja abierto a la interpretación del lector una vez le hemos dado ese punto de salida hacia el ejercicio de recordar La memoria de tu nombre con prólogo de Alfonso Herbera, Madeo Laborda ha sido un placer haber venido aquí a Valencia a presentarlo en esta 52 edición de la Feria del Libro y sobre todo a traernos la segunda edición que te tengo que dar la enhorabuena Muchísimas gracias y a la editorial Yeti Impresa Larga vida a esta memoria y sobre todo que haya memoria y que no haya olvido Efectivamente, que haya memoria y lectura para despertarla La memoria de Alfonso Herbera